Y desde Corazón de Pastaza Somos Ismael Elias Y su grupo Los Líderes Amazónicos En tu corazón Oye Calditos Hágalo, hágalo sonar Hice quitarme la vida Al saber que me engañabas Que los besos que me dabas Eran puras falsedades Los Líderes hacían mis recuerdos Visitando las cantinas Mientras consumía bebidas Mucho más pensaba en ti Ay, 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 no puede ser Oye, mujer Sol pensando en ti El cuenco y las cantinas No seas maldita, mujer Maldita mujer jugaste Con mi sincero corazón Sé que algún día ya pagarás Las consecuencias ya vendrán Prefiero huir lejos de ti Yo sin no verte nunca más Como cenizas te darán Nuestro amor ya se acabó Y este sentimiento va Para todas las chicas Las traicioneras del Ecuador Y el mundo entero Y el mundo entero Al saber que me engañabas Al saber que me engañabas Que los besos que me dabas Eran puras falsedades Traté saciar mis recuerdos Visitando las cantinas Visitando las cantinas Mientras consumía bebidas Mucho más pensaba en ti Ay, qué dolor Pensar en tu amor Y así te prometito la vida Por tus engaños Hágalo, hágalo días Maldita mujer jugaste Con mi sincero corazón Sé que algún día ya pagarás Las consecuencias ya vendrán Prefiero huir lejos de ti Así no verte nunca más Como cenizas que darán Nuestro amor ya se acabó Eso Y cómo baila mi gente De mi pueblo querido A Sheikawa En Kumay Ay, cuas Sí, sí, sí Maldita mujer jugaste Con mi sincero corazón Sé que algún día ya pagarás Las consecuencias ya vendrán Prefiero huir lejos de ti Así no verte nunca más Como cenizas que darán Nuestro amor ya se acabó Así no más lo hacen Así no más lo hacen Con corazón Y el amor Juntos Somos Somos Los líderes amazónicos En tu corazón Como goza A Sheikawa La pinza En Kumay Para Ricardo Ancuay Renato Gózalo, gózalo Y nos vamos Haciendo Más divergencia En mi linda oriente Más zrobione Más Gracias.